¿Cómo le llamarías entonces a tu emprendimiento? Planeta de Olsura Pablos ¿Pablos qué? Tortas ¿Qué es lo que más te gusta preparar? El tiramisú Yo no, no, eso es lo que más me gusta preparar ¿Te gusta la pastelería? Sí, me gusta De 15 jóvenes venezolanos cargados de muchísimas ilusiones de esperanza en poder salir adelante han culminado con éxito este proceso de capacitación integral en donde han aprendido el oficio de la pastelería pero de manera integral no solamente se les ha enseñado la pastelería como tal sino también han participado en módulos de empleabilidad de emprendimiento de marketing de salud sexual y reproductiva de educación financiera entre otros módulos más y esto les va a permitir abrirse campo no solamente en el área laboral sino también ante la posibilidad de emprender el negocio propio Mira, estos problemas tienen que ver justamente con el inicio del camino ¿no? Unión Venezolana en ACNUR hemos planteado empezar a trabajar con jóvenes jóvenes que tienen entre 17 y 23 años que tienen que iniciar el camino laboral a ustedes les dimos las herramientas y sobre todo la certificación de la habilidad de la capacidad que tienen eso trata el poder trabajar junto con CICE un instituto tan prestigioso entonces la intención es que a través de ASPAN también puedan conseguir puestos de trabajo o puedan entender de eso se trata ¿no? el primer paso en un camino de inserción laboral En principio cuando nos dieron la noticia y el interés de hacer una alianza con ACNUR que es la agencia de la ONU con Unión Venezolana en el Perú más la ASPAN para hacer un ciclo en donde se eduque a jóvenes en su primera oportunidad de trabajo en panadería y pastelería y que puedan tener la oportunidad de trabajar en nuestras panaderías me pareció una buena idea porque se necesitan muchos cuadros preparados en nuestro sector Bueno, yo fui como su tutora básicamente ¿no? su cuidadora en esta oportunidad lo cual hice seguimiento le hice toda la parte de empleabilidad lo formé en esa parte ¿no? y cómo elaborar un CD cómo ir preparados a una entrevista qué bolsas laborales ellos tienen a su disposición para poder encontrar un trabajo Lo que me motivó a entrar es mi familia porque desde pequeña mi familia hace postres mi mamá y mi abuelo y pues como que eso me llevan la sangre el amor la pasión y todo eso me motivó a estar hoy aquí Bueno, mucho más allá de conocimientos me llevo muchas amistades muchas personas bonitas muchas herramientas muchas fuerzas abiertas que próximamente nos van a dar Tendría que decir que el miedo va a estar presente y a pesar de eso pues actuar eso es lo que yo hice nos llevamos esta juventud nos llevamos estas ganas de salir adelante de estos jóvenes en su primer oficio deseándoles mucho éxito desde divergentes.news reporto para ustedes Jessica Herrera Gracias por ver el video Gracias por ver el video